¡Hola a todos! En el vídeo de hoy tenemos algo muy especial que compartir con vosotros. Ya somos 100.000 suscriptores en nuestro canal. Queremos aprovechar este momento para agradeceros de corazón todo el apoyo que nos habéis dado a lo largo de estos años. Cada comentario, like y vídeo compartido ha sido fundamental para llegar a las técnicas. Con este vídeo queremos daros las gracias y recordar algunos de los momentos más destacados de nuestro canal. Desde nuestras primeras instalaciones de paneles solares y reviews de productos, pasando por las entrevistas con clientes satisfechos, hasta los tutoriales y guías que tanto os han ayudado a hacer vuestras casas y vehículos más sostenibles. Con este vídeo queremos hacer un pequeño recorrido por la evolución del canal, mostrando cómo hemos crecido juntos y aprendido en el camino. Para ello seguiremos trabajando en mantener y aumentar la calidad de nuestros vídeos. Así conseguiremos que la energía solar sea mucho más accesible. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Sigamos trabajando juntos hacia un futuro más sostenible y lleno de energía renovable. 100.000 gracias. 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 Gracias.